Mis queridos minimarcas, muy buenos días, mi nombre es Alex Tienda y el día de hoy quiero compartir con ustedes la experiencia de viajar de México a París en el nuevo avión de Aeroméxico, el Boeing 787-9 Dreamliner, pero lo vamos a hacer con estilo en Aeroméxico Clase Premier. Viajar en avión es maravilloso. La idea de dormir en una ciudad y despertar al otro lado del mundo tan solo unas horas después es un sueño que hace unos 100 años cualquiera veía como imposible. Hoy en día es una realidad tan cotidiana que la mayoría de los viajeros consideran un vuelo de 13 horas como algo eterno, incómodo y aburrido. A menos claro que viajes en business class a bordo de un Boeing 787-9, uno de los aviones más modernos y cómodos del mundo. Porque en un Boeing 787 la tecnología ha evolucionado tanto que ahora los pasajeros pueden descansar mucho más que en otros aviones. Y esto se debe, entre otras cosas, a que el 787 no está hecho de aluminio como el resto de los aviones, sino de un material especial que permite que la presurización dentro del avión sea la equivalente a la de una altitud de 6.000 pies, o sea, unos 2.000 pies más abajo que los demás. ¿Pero esto qué significa? Bueno, pues a menor altitud nuestra sangre absorbe más fácil el oxígeno del ambiente y al tener más oxígeno en la sangre te sientes menos cansado, menos mareado y menos dolores de cabeza que si volaras a una altitud más elevada. Pero dicho esto, les platico sobre mi viaje, que en esta ocasión comenzaba en la Ciudad de México con destino a París. Mi vuelo era el AM3 de Aeroméxico, que sale de la Ciudad de México a las 11.55 de la noche y llega al aeropuerto Charles de Gaulle de París a las 5.35 de la tarde al día siguiente. La experiencia de viajar en Business Class de Aeroméxico, llamado Clase Premier, comienza desde antes de subir al avión. Una de las ventajas que tienes al viajar en Clase Premier con Aeroméxico es que mientras esperas tu vuelo, te puedes venir a los salones Premier en cualquiera de los aeropuertos que cuente con este, y aquí te puedes poner a trabajar con tu computadora, conectar tus electrónicos para cargarlos mientras esperas el vuelo, o echarte una buena botanita o una bebida. Otra de las ventajas de viajar en Clase Premier es que cuentas con Sky Priority, un beneficio de Sky Team que incluye una fila especial para documentar y acceso prioritario durante el abordaje. Hola, buenos días. Bienvenida, gracias. Gracias, hasta luego. Pasa. Al abordar el avión, me encontré con la excelente noticia de que este vuelo venía equipado con Wi-Fi, lo cual hace que cualquier persona pueda sobrevivir a un vuelo de 13 horas. ¡Uhú! Traemos Wi-Fi. Hola, buenos días. ¿Qué tal? 6 Julieta. Y 5. Gracias. Amigos, estamos en este momento en el abordaje del vuelo de México a París. Les quiero enseñar rápido nada más antes de que despeguemos, porque una vez que prendan los motores, pues va a ser más difícil que me escuchen. Hay 36 asientos en Clase Premier en este avión, que es el 787-9. Aeroméxico tiene otros aviones, que son los 787-8, digamos la versión anterior a este en el que nos vamos a ir, y en ese caben 32 personas en Clase Premier. Lo bonito de esta versión, 787-9, es que ya en Clase Premier cada quien tiene acceso al pasillo. En el otro avión, en el anterior, en el 8, hay dos asientos, pasillo, dos asientos, pasillo. Entonces, pues bueno, en este caso ya, si tú vas en ventanilla, no estás molestando a la gente para irte al baño y esas cosas. Otra de las mejoras que tenemos es que tenemos pantallas más grandes, los asientos se hacen cama, igual que en la versión 8. Pero en este caso, pues vas un poquito más cómodo, tienes aquí para guardar, pues tus cositas, tienes el control remoto y más cosas que ya les estaré platicando a lo largo del vuelo. Pero bueno, por lo pronto vamos a buscar nuestro asiento, acomodarnos y a prepararnos para este viaje que va a estar increíble. Otra gran mejora en el diseño de este avión es el guarda equipajes, mucho más amplio para que tus pertenencias vayan cómodas. Y al cerrarlo, tienes suficiente espacio para poderte levantar del asiento sin golpearte la cabeza. Muchísimas gracias. Esto es una maravilla, antes de despegar a todos los pasajeros de clase premier nos dan ya sea juguito, creo que vino o champaña, no sé, y agua. Entonces, pues bueno. Qué manera de empezar un viaje. Una vez terminado el abordaje, comienza el video de seguridad mientras hacemos el rodaje hacia la pista de despegue y los sobrecargos reparten los kits de amenidades a todos los pasajeros. Pero los que viajan en clase premier reciben un kit más completo y de mejor calidad. Estás goloso. Y muy bien. Incluye unas calcetas para que te puedas ir más cómodo, traes un antifaz para que te duerme más a gusto, unos tapones para los oídos, una cremita para los labios, crema para el cuerpo, un peine, cepillo de dildes, pasta dental y desinfectante para las manos. Eran las 11.57 de la noche y nuestro avión iniciaba la carrera de despegue por la pista 5 derecha del aeropuerto de la Ciudad de México. Al alcanzar la velocidad de rotación, iniciamos nuestro ascenso hacia una altitud crucero de 37.000 pies mientras disfrutábamos de una noche despejada sobre la Ciudad de México. Una vez en vuelo, me puse a explorar mi territorio en el asiento y algo que me encantó es que tenía varios compartimentos para tener a la mano mis cámaras, cargadores y todo lo que necesitara durante el vuelo sin tener que estarme levantando a sacarlo de la maleta. Además cuentan con toma de corriente, cargador USB y un control remoto con pantalla táctil y teclado para usar la pantalla grande sin tener que estirar la mano. Pero lo mejor de todo es que hay otro compartimento para objetos pequeños que cuenta con un espejo para que al llegar a tu destino, te puedas peinar los gallos sin tener que ir hasta el baño. En cuanto a las opciones de entretenimiento, Aeroméxico incluye una gran variedad de música, series de televisión, películas nuevas, películas clásicas y como el vuelo lo hice en temporada navideña, obviamente no podía faltar mi pobre angelito, la cual disfruté en mi pantalla personal de 18 pulgadas. Pero no todo en un vuelo es ver películas. Algo que me encanta del sistema de entretenimiento que tienen los Dreamliners de Aeroméxico es que puedes comunicarte y socializar por chat con otros pasajeros. Poco después de la 1 de la mañana, los sobrecargos comenzaron con el servicio de alimentos en el cual primero te preparan la mesa con los cubiertos, la bebida de tu elección y una botana para que vayas abriendo el apetito. En este momento yo aproveché para ponerme un poco más cómodo utilizando la pantalla táctil a un costado de mi asiento en la cual puedes programar diferentes posiciones del respaldo, el descansapies, la inclinación del asiento y la luz. Para cuando dejé de jugar con los botoncitos, ya estaba lista mi cena, que consistía en pollito, lentejas, ensalada, calabacitas, camarones, bolillitos y agua mineral para la dieta. Mi papá mientras tanto pidió la opción de carne que también se veía muy rica. Para este momento ya eran las 9 de la mañana en París y acababa de amanecer, pero para mí eran cerca de las 3 de la mañana mientras volaba sobre las costas de Florida. Después de cenar era el momento adecuado para ponerme más cómodo, estirar las piernas, convertir mi asiento en cama, taparme con una cobijita y acostarme a descansar. A la mañana siguiente, o más bien unas horas después, mientras volábamos cerca de las costas del Reino Unido, me despertó un delicioso aroma que solo podía significar una cosa. ¿Se imaginan despertar a 40 mil pies de altura sobre las costas de Europa y que te traigan el desayuno a la cama? Yo también y me encanta la idea. Para desayunar, en esta ocasión me dieron omelette con frijolitos, fruta, queso, pan, jugo de naranja y café. No soy muy fan de los huevos, pero la fruta estaba deliciosa. Para este momento, ya volando sobre Francia, la hora local era las 5 de la tarde e iniciábamos nuestro descenso hacia la ciudad de París. Y como quedaba poco tiempo, no podía desaprovechar la oportunidad de mostrarles mi parte favorita del avión. Y bueno, aquí cabe mencionar, esta parte del avión es un área exclusiva para la gente que viene en Clase Premier. Realmente está muy agradable porque tienes aquí bebidas, puedes agarrar tequila, refrescos, agua, lo que quieras, jugos, botanitas. Lamentablemente, mientras todo esto estaba armado, yo estaba dormido, entonces ahorita que vine a querer mostrárselos, pues ya lo quitaron. Pero bueno, les voy a enseñar el baño para que vean nada más que chula. Aquí obviamente, para que se prenda la luz, porque así parece antro, entonces le cerramos el seguro, ya tenemos luz. Y quiero que vean esto, es una de las cosas más hermosas. Yo creo que es el baño con la mejor vista en el mundo. Mientras ustedes están haciendo sus necesidades, o se están lavando los dientes, o se están peinando, pues pueden disfrutar de esta maravillosa vista a 40 mil pies de altura. Y así fue, como un viaje de 10 horas y media encerrado en un avión, cuando menos lo pensaba ya estaba terminando. Eran las 5.35 de la tarde, que ya se convertía en noche, cuando aterrizábamos en la ciudad de París. Y lamentablemente para mí, era el momento de ponerle fin a esta hermosa historia de amor. Minimarkets, finalmente hemos llegado a la ciudad de París, después de un poquito más de 10 horas de vuelo. Yo la verdad tengo sentimientos encontrados, por un lado estoy muy contento y emocionado de empezar a descubrir este destino, una vez más que ya lo extrañaba. Pero por otro lado estoy triste porque ya me tengo que bajar de esta belleza. Realmente es un viaje que no quieres que termine, te atienden como rey, viene súper a gusto. Está muy bonito el avión, muy cómodo. Y llega súper fresco, ahorita son las 5 de la tarde, 5 y media, casi 6, ya está de noche aquí en París. Pero bueno, vamos a empezar a disfrutar ahora sí el destino. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, de la manita arriba, suscríbanse. Y no se pierdan los próximos videos porque van a estar buenísimos. Les mando un abrazo a todos, un beso a todas y nos vemos en el próximo video.